Bueno brother, te voy a hablar clásico Espero que esto te va a sonar básico A la modelo, al comerciante o para el gánster O para la habitante de la calle Vivimos en un mundo controlado y es absurdo Que te impongan un submundo y que te muestres un ser mudo Ante la carencia de un mejor futuro Un mundo más puro es posible, te aseguro Tus hijos valen el sacrificio Con Dios mi compromiso, míralo desde un inicio Y para muchos que no sepan, men Por ahí hay varias setas que tienen varias metas Entre esas está el dominio de tu vida No es una fantasía porque el TV te guía Se cumplen profecías, Japón país en ruina Las torres que me la frías y las guerras se avecinan Yo quiero hacer rap para ti Por favor escucha lo que tengo que decir, men Yo quiero que me sintonicéis Manos en el aire porque quiero que seas libre Yo quiero hacer rap para ti Por favor escucha lo que tengo que decir, men Yo quiero que me sintonicéis, manos en el aire porque quiero que seas libre No me tires risas si te muestro realismo, capitalismo, socialismo, esa mierda es lo mismo Despierta colombiano, analiza la deuda esterna, como a Puerto Rico te van a cortar las piernas Revolución no es el aspar, ni tampoco masacrar, revolución es avanzar, pensar para el bienestar No hablo sin razones, investiga de los masones, no te impresiones, yo tocaré corazones Dios me lo propone, él compone con mis dones, siente las sensaciones, las distintas reacciones Ven a ver tu chakra, el misterio del alma, abre tu palma, dale la calma Este chico plasma, mas que una biografía, usa la sabiduría, reconoce quien te guía Ves pues de la CIA, muchos se reían cuando predico el Mesías, cuando él se los decía Yo quiero hacerla para ti, por favor escucha lo que tengo que decir men Yo quiero que, me sintonices, manos en el aire, porque quiero que seas libre Yo quiero hacerla para ti, por favor escucha lo que tengo que decir men Yo quiero que, me sintonices, manos en el aire, porque quiero que seas libre J-O-W-S-I, oh si, llevando el mensaje, yo llevándote en mi viaje Yo solamente, quiero que abras los ojos, que dejes de vivir En un mundo de mentira, con tanta hipocresía Dios me lo propone, él compone como dones Las respuestas, están dentro de ti Solamente, conéctate contigo mismo Las respuestas, están dentro de ti